Un check es conseguir todo lo que busco en Plaza Bea a precios bajos todos los días cuidándome a mí y a mi familia. Cebolla roja por kilo a un sol cuarenta y nueve. Café de cebada tostada, eco, lata por ciento noventa gramos a siete soles diecinueve y con tarjeta O a seis soles cuarenta y nueve. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.